En realidad en esta guerra estoy a gusto Y a ser reciclada no me acostumbro Pero hoy soy yo contra el mundo Y me parece justo ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Como todos saben, mi nombre es Tony Castillo Y estamos en un nuevo video Este video que estoy haciendo Es porque acabo de subir las peñas Porque llegué a un punto muy alto Que tenía mucho tiempo que no subía Ya sea por cuestiones físicas Por cuestiones emocionales Y por X o por Y cosas que han pasado en mi vida Quiero agradecer mucho a mi familia A mis hermanos, a mi padre y a mi madre A mi hija A una persona muy especial A la cual le quiero dar un agradecimiento Porque cuando el mundo se me venía encima Y se me derrumbaba todo Apareció en mi vida Me ofreció su amistad, su cariño Me ofreció muchas cosas Y quiero agradecer mucho a Mayra Por todo lo que ha hecho por mí Por sacarme de donde estoy Y por animarme cada día más Quiero agradecer a todos ustedes gente Que haya empezado este camino conmigo Desde el suscriptor número uno Hasta el 1200 y algo Yo este canal lo empecé Porque yo me sentía en la mierda Porque tenía depresión Obviamente Yo superé la depresión en un 98% Yo tenía la depresión de la culera De la que te hace tragar Y no deja que no te quita el hambre Mucha gente a la que me conoció En ese momento Sabe lo duro y lo difícil que pasé Ayer El día de ayer Me enfrenté a algo muy importante En mi vida Puedo decir que Hoy Arriba de las peñas En el punto más alto De Ciudad Guzmán, Jalisco La tierra que me vio nacer Puedo decir que he superado La depresión al 100% Que eso O eso O aquello Que me lo generó El día de ayer No me hizo nada Quiero agradecer A todos A todas las personas Que le meto para en esta vida En especial Como les digo A mis padres A mis hermanos A Mayra A mi hija Que es el motor de mi vida A la mamá de mi hija Que bien o mal Corte Nada Que bien o mal No la hemos llevado Hemos sido unos buenos padres Para nuestra hija Este Que el camino Que estoy tomando En estos momentos Es un camino muy bueno Para mi Que se vienen cosas buenas Se vienen cosas chingonas Y Y que si tu te sientes En la mierda Que si tu Sientes que te esta llevando La chingada Y que no puedes con tu vida Yo te puedo decir Que a mi Yo estaba en el hoyo Y salí Puedes salir Se siente bien Verga salir Se siente bien chingo No ser la persona Que llegaba de su trabajo Se dormía Comía Y se despertaba Para irse a trabajar Salgo Me divierto Estoy feliz Estoy contento Y gracias a todos También a mi amigo Jonás No se me olvides Cabrón Este A Violeta Este A Diana A la Evelia A todos No quiero mencionar Más nombres Porque se me olvidan Pero pues Gracias a Dios Les puedo repetir Superé mi depresión A un 100% Y que yo se Que tu que estas viendo Este video Puedes hacerlo Con ganas Y huevos Se hace No te sientes No te tires No te encierres En un cuarto Porque de ahi no vas a salir Y no vas a lograr nada Yo empecé este canal Haciendo videos Para mantener mi mente distraída Para pensar que hacer Para pensar que contenido Los puedo traer Poco a poco Me sirvió Hacer videos Me sirvió A superar la depresión A salir del hoyo En el que yo estaba Les agradezco banda A todos los que me han seguido A todos los que le han dado like A todos los que se han desuscrito A todos los que le dan dislike A todos los que siguen mi canal De humor cítrico A todos los que siguen El canal de uno más de un montón De Diana Cepeda Y quien más Nosotros de la familia Son todos De esos tres canales Cuatro Gracias Les agradezco todo el apoyo Mayra muchas gracias Les agradezco de corazón Todo Y levántense y anden Como diría Como dijeron a Lázaro Levántate y anda Puedes superar la depresión Sé que lo puedes hacer Yo lo logré El día de hoy Yo Lo logré Yo el día de hoy Ay ve Aquí Arriba de las peñas Con Zapotlán de testigo Mis hermanos Esos pinches Cuervos que nos quieren tragar Te puedo decir gente Que lo superé Y que si yo lo logré Tú también lo puedes hacer Bueno gente De mi parte sería todo Ya saben Mi nombre es Tony Castillo Ella es Diana Cepeda La Dormida Brandon Dino más del montón De mi parte sería todo Hija No olvides Que tu papi te ama De mi parte sería todo Nos vemos Bye Bye